Forgotten Me acabo de levantar y ya yo me siento high Tengo una nota que me lleva hacia el sky Viajando en la nube de Gokwalsi y Medubai Le di a tu novia probarle el Lincoln Sprite Me acabo de levantar y ya yo me siento high Tengo una nota que me lleva hacia el sky Viajando en la nube de Gokwalsi y Medubai Le di a tu novia probarle el Lincoln Sprite Yo me siento en una nota bebé Será por toda la gaña que ayer me fumé Estábamos bebiendo Lincoln Sprite y Rosé Por eso fue que tus snaps yo no contesté Y es que tu jebo dice Que cuando me pillen me van a comer las lombrices Que cuando me tenga de frente no se frise Y dile a él que no me fronte el cabrón Que siempre ando con los míos ready pa' la acción Te voy a llevar conmigo cuando compre la mansión Cien millones antes que me muera en la misión Me acabo de levantar y ya yo me siento high Tengo una nota que me lleva hacia el sky Viajando en la nube de Gokwalsi y Medubai Le di a tu novia probarle el Lincoln Sprite Me acabo de levantar y ya yo me siento high Tengo una nota que me lleva hacia el sky Viajando en la nube de Gokwalsi y Medubai Le di a tu novia probarle el Lincoln Sprite Mi gente que me muera, voy a hacerlo a mi manera Compro la isla entera, y un poche de Panamera Dime lo que tú quieras, que eso a mí no me altera No afecta mi billetera, y tu gato es mía como quiera Me ve esa desespera, la tengo en la lista de espera Me la como antes que me muera, le hago todo lo que yo quiera Un condón pa' dentro y pa' afuera, o acapella se le echo afuera Me deja ponérselo donde quiera, me dice que la tengo de espera Me estoy esperando pa' irte a buscar, dile si al cuchillo es regular Ese culo que tienes está espectacular, yo a ti te gane como tito al banco popular I just woke up and I'm feeling kinda high Trippin' and I'm trippin', feel like I'm reaching the sky I'm just swervin' on Goku's club on top of Dubai I gave you a girl, I sip from my coat and mix with Sprite I just woke up and I'm feeling kinda high Trippin' and I'm trippin', feel like I'm reaching the sky I'm just swervin' on Goku's club on top of Dubai I gave you a girl, I sip from my coat and mix with Sprite Ese boy, Gavin Valence nigga Tralence nigga Lil' flash it comin' soon nigga Me acabo de levantar y ya no me siento a nadie Tengo una nota que me lleva hacia el sky Grabando en la nube de banco así me doy Pedí a tu novia probarle el link con Sprite Geet U S e s a c e c e h c M B Tengo una nota que me llega too Tengo una nota que me lleva a ti Ya a h h h h . S a c t e c e c e c o a c e c Tengo una nota que me lleva a ti Dome a tu nube a Tengo una nota que me lleva a ti Gracias.